Hola a todos, bienvenidos a mi canal RodeoWare, yo soy AlonsoRPG y vamos a continuar con la Justice League animada en el capítulo Orígenes Secretos, parte 2. El capítulo anterior, como les dije, es muy grato para mí volver a ver esto de nuevo porque lo vi cuando era chiquitito, y verlo de nuevo y haberme llevado una muy buena experiencia el día de ayer. Y ahorita, porque esto lo vamos a ver todo, no del tirón, pero sí lo vamos a ver todo, 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 temporada 2 y la Justice League ilimitada, así que, o sin límites, o unlimited. Nada, sin más que decir, pues a disfrutar, a disfrutar este capítulo. En el capítulo anterior, cuando era astronauta en Marte, sobreviví a una experiencia que cambió profundo. Estamos mejor sabiendo que Superman vela por nuestra seguridad. Durante los últimos meses, detecté varias violaciones. Recibimos reportes que objetos similares aterrizaron por todo el mundo. Por eso nunca saldrá vivo de aquí. Hostia. Me encanta la intro, me encanta la intro. Aunque se demora bastante. Me voy a adelantar un poquito ya. Justice League. Y esta animación 3D espectacular. Vamos. ¿Dónde es eso, Temisi? ¿O hace tiempo es eso? Acá. Hasta aquí, hasta aquí es hermosa incluso, la Mujer Maravilla. Qué hermosa la han echado. ¡Oh! Ah, pero no aguanta mucho, ¿no? Yo te cubriré. Tan fuertes son estas bestias. ¡Hostia! Si le duele bastante a Superman. ¡Uh! Toma. ¡Oh! Ya sabía. ¿Qué pasó? Llegó la ayuda. Jejeje. ¡Vamos! Ahí está. ¡Qué loco, tío! ¡Qué pa... ¡A la mierda! ¡A la mierda! Uy, qué bueno. Se parece a... Uy. Hay muchas cosas que... Que... Veo... Referencias a... A las Takis Nair y Justice League. ¿Qué? ¡Qué paja, tío! Ese movimiento de muñecas. Muy bueno. ¡Pim, pim, 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 pim! ¡Uf! Muy buena, muy buena. ¡Ah, no mames! ¡Vuela la mu... ¿Dónde estuviste toda mi vida? Temisquira. ¿Ah? El hogar de las Amazonas. Siempre creí que... ¡Qué fantástico! Espera, voy a mover el microfonito. ¡Qué fantástico! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Cómo es que... Se reúnen tan natural que... Me agrada, me encanta, me encanta. Que era solo una leyenda. Te aseguro que es tan real como el suelo sobre el que estamos. Soy Diana, princesa de las Amazonas. Cruzarme de brazos mientras el resto del mundo estaba en peligro. Fue afortunado que aparecieras cuando lo hiciste. No, no fue suerte. La... Los encontramos por primera vez hace mil años terrestres. Y la prosperidad. ¡Ah, manja! Y entonces, llegaron ellos. Un planeta. ¡Ah, manja! Los marcianos éramos un pueblo pacífico. Y tomar vuelco. Pero aprendimos rápido las formas de la guerra. Durante siglos, la batalla se... Peleamos valientemente. Pero los invasores eran parásitos que se alimentaban de nuestra energía. Incluso absorbieron nuestra facultad de cambiar de forma. Finalmente, un pequeño grupo de sobrevivientes... Estaban más dices de la pregunta. ¡Nosotros, los suficientes que se alimentaban de nosotros, ¡Como común para la guerra! ¡A la guerra! ¡Suscríbete! ¡Así, para la guerra! ¡A 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 la guerra! El ataque tuvo éxito, pero el precio fue alto. Vela para mantenerlos en estado de animación suspendida. Durante 500 años hice guardiazo. Vela y revivieron accidentalmente a los invasores. Espera, esos astronautas nunca dijeron nada sobre a Jarvid. Marcianos muertos. Los invasores ya no tenían con qué alimentarse. Así que pusieron su vista en la Tierra. Yo logré capacitar las defensas terrestres. Por eso sabotearon la red de monitoreo del espacio profundo. Para que no detectaran... Soy Snapper Hart, reportando en vivo desde el sitio de impacto en Metrópolis, donde las máquinas extraterrestres continúan atacando. Más temprano, el senador J. Allen Carter declaró estiré esta agresión. Esperen, algo está sucediendo. Algo se mueve dentro del cráter. Joder, ¿qué es eso? Oh, Dios mío. Bueno, terraformando. Quieren bloquear el sol para poder vivir en oscuridad perpetua. ¿Amigos tuyos? No es una broma. ¿Cuál es el plan? Sabemos que Flash es el de la chispa ya, pero... Pero cuando debe ser, pues, sí. Qué buena. Problema, ¿no puede preparar otro lote de ese gas nervioso? Por desgracia, no. Solo puede hacerse... Ah, ¿cuál es el plan B? Tendremos que destruir esas fábricas. Jovencita, esa no es tarea de aficionados. Necesitaremos toda la ayuda posible. Bien. Lo siento, su Alteza. Tendremos muchos... No eres divertido. No se supone que sea divertido. Tenemos un trabajo que hacer y lo haremos mejor sin distra... ¡Oh, buena! Creo que estoy atrapado, espero que lo so... Están en Egipto, ¿no? Explore los muros externos, no tienen aberturas. Sí puede volar, tío. Bacán, ¿eh? Era, dame fuerzas. Ahí. Mantente alerta. Siempre lo estoy. ¿Qué? Hay momentos... Idiota que he visto. ¿Conoces el trabajo en equipo? Dejemos esta charla para... Después... ¡Eso! Ellos son los que están más apreciados. Están cerca, casi puedo olerlos. ¿Siempre estás tan ansiosa por pelear? Tan agar mi hogar es... ¡Oh! Está cerrado. ¿Qué? ¿Estás seguro? ¿Qué? No tenemos que apagarse. No tenemos que apagar el cristal de la matriz de iones. Si logramos quitarlo a apagar el... Bueno, al menos está neutralizado. No creo, no. No, no, ha pasado todo tan rápido que casi no he intervenido nada. Todo fue, todo el capítulo fue acción, todo el capítulo fue acción, que... ¡Wow! ¡Qué buen capítulo! ¡Qué muy buen capítulo! Así me ha gustado entretenerse, qué paja es entretenerse así. Nada, la historia continúa, ya han dicho cómo surgió, cómo llegaron acá. Este, se ha reunido de la liga, se han dividido para atacar a esto que, bueno, ellos temen la luz, pero... Han creado como, están creando como que un... Nubes oscuras, ¿no? Para obstaculizar la luz del sol, así que... Este, nada, todo el capítulo fue acción, que... Y de todos se siente su personalidad, ¿no? La de Superman, que es este... Sereno y siempre al cuidado. De la chica halcón, que siempre, este, así agresiva. De la mujer maravilla, que no es ninguna tierna, es este... De la luchadora, de Linterna Verde, que está ahí pendiente para que todo salga bien. De Batman, que siempre tiene un as bajo la manga. Detectivo de Marciano, que bien intuitivo. Flash, el cómico. Y este... ¿De qué más? ¿Qué más me falta? Nada más, ¿no? Están todos. Qué chévere, qué buen capítulo. Nada, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por estar aquí en RodeoWare. Yo soy ElonserPG y si te gustó el capítulo dale me gusta y compártelo. Si te gustó este capítulo. Nada, sin nada más que decir, pues... Muchas gracias y... Nos vemos en el siguiente capítulo. Chau.